Sale mi agresión, sale mi violencia, sale mi miedo, sale mi baja estima, sale mi culpa, sale mi indiferencia, sale mi silencio. Eso es una relación enferma. Entonces claramente el otro está siendo un maestro extraordinario para mostrarte tu espejo más jodidito para que te salgas de una relación enferma. ¿Y cómo me salvo? Simplemente no negociando tu libertad. No se negocia mi libertad, te puedo negociar el auto, el horario, los chicos, la película, las vacaciones. No negocio lo que yo soy, no negocio mi libertad, no negocio mi esencia. Me valoro tanto, me quiero tanto y me respeto tanto, que además sería un karma muy feo jugar con vos esa situación enferma de bien. ¿Quién manipula a quién para sacar qué provecho para sobrevivir otro día? No, habrá sido perfecto mientras duró. Ya no va en este instante en el aquí y ahora. Pero te deseo lo mejor, que evoluciones y que seas muy feliz. Pero yo no puedo negociar más mi libertad. Cree en vos mismo.